Hola, antes de comenzar este video quería saberles un poquito, bueno no, mejor mientras transcurren este video porque no se va tan largo tampoco, ok. Cuestión, hoy ya está por aquí en el pelo y pues me acordé de Mike y luego vamos a hablar que es el tema de que estoy subiendo pocos videos, entonces dije bueno, aprovecho y lo grabamos porque en este tiempo los estereos les relajan los videos en donde la gente hace cepillo del cabello entonces bueno, un poco que tengo aquí de ello y para que mi pelo se ve súper correcta y es porque literalmente tengo un día que no me lo peino para nada entonces bueno, me lo peino a cepillar y dije wow, mi pelo en serio que se le nota la diferencia entre cuando se lo cepilla y no entonces bueno, ayer entré con un rodete, entonces hoy cuando me desperté, me lo estuve alrededor y hoy me dejé hacer rodete, bueno bueno, pues yo vine a esta casa y como vine en moto pues me tuve que sacar el rodete y ponerme el casco y pues cuando llegué acá y me di pelo dije, parezco una bruja y pues o sea, yo no quiero ser una bruja, yo quiero ser un demonio, pero bueno pues no se puede entonces bueno, miras, me voy cepillando y les voy contando que hubiese tenido algo para hacerles y es que el tema de que estoy subiendo muy pocos videos y eso es porque estoy muy irresponsable este último tiempo por así decirlo pero soy una persona que como que siempre es puntual, entonces se dice en tal momento hago algo lo hace porque soy una persona como amante de la rutina, me encanta que todo sea rutina así que estoy acostumbrada a todos los martes ir a tal kiosco, no puedo despaciar a otro porque me gusta mucho vivir en rutina pero que pasa, estos últimos dos meses mi rutina por así decirlo se ha estado modificando un poco primero porque hubo algunas tanzas que tuve que dejar, porque era mucho para mi y después porque como muchas tanzas para fin de año, tenía como varias seguidas entonces pues tenía que decidir hacer algunas y otras no, entonces si ya no la he ido a bailar a fin de año yo no quería seguir lleno, entonces también mi rutina se estuvo modificando un poco por ahí y también porque había cosas que, o sea por ejemplo, antes de gimnasia, esto es más lo que pasa pero digamos que yo estaba acostumbrada a siempre comer mal repetir y ahora no me lo como o antes de ir a gimnasia siempre pasan por tal lado que quiero pasar entonces como que eso, aunque parezcan babadas, en mi rutina significó wow y estoy últimamente muy como, no se como decirlo, pero me gusto tanto no seguir la rutina dije como wow, no es el fin del mundo no seguirla y me empece a olvidar, de repente no se de que día era deje de hacer todas las tareas en matemática, no estoy haciendo una mierda y es como, que me esta pasando y no lo se entonces también, los miércoles, llegaba el miércoles a la noche, empecé a dormir, me despertó a la juega y te decía no subí video de que no subí video y era de ese tipo de cosas que hicieron que mi rutina se rompiera y que ya no tenia una rutina para nada desequitar entonces pues se me estuvo distorsionando todos los horarios y como les decía es una persona que sigue mucho la rutina y de repente ya tenerla implica un gran cambio, entonces pues por eso sacó menos videos porque ando rebelde, cosa que hace mucho tiempo era así de irresponsable, hace mucho tiempo enserio que no estoy en una clase y empiezo a jugar o a hacer cualquier otra cosa, al menos a hacer la tarea, o sea me entiendo que no estaría pasando porque yo me acuerdo que yo de chiquita sí me sacaba muy malas notas, pero tipo cuando decían muy malas notas en la serie de los profesores me decían tipo, vos querés arrepentido de grado, no creo que no quiero, pero tipo últimamente o sea desde el sexto a partir de ahí, empiezo a ser muy competitiva con la nota y me di cuenta que no era tan difícil sacar algunas notas, aunque sea para mi no era tan difícil, entonces no pasa nada, empecé a hacerlo como la que siempre repuntila, o sea la que hacía la tarea, la que le gustaba la patria, así, pero como que últimamente no me estaría pasando y es muy extraña, pero bueno creo que es porque en parte este año, bueno les cuento un poco yo vi elanjías, que para que lo entiendan en rasgos generales, es como una especie, entiendan esa palabra especie parecido, algo similar a los en cabo, pero de nada más o menos, les resumo un poco la historia de Bad Empower, Bad Empower es el apellido, pero siempre me olvidó como se llama, bueno Bad Empower fue el fundador de los Sky, la hermana Agnes le dijo como, yo también quiero participar de las actividades de las actividades, entonces el hermano le dijo, bueno, pero hazte tu propio lugar para mujeres porque estaba muy mal visto que hicieran las mismas cosas, en ese momento a las mujeres se les dijo que van a hacer las actividades y aprenden cosas súper estúpidas para nuestra civilización pero porque para ellas era, wow, yo voy a aprender a tener una cama, a limpiar y a cuidar un bebé incluso hoy en día todavía siguen, o sea, no, sigue ese pensamiento porque ya la gente es diferente pero en el manual, lo legal y todo eso, hay como especialidades, por así decirlo, prediseñadas digo, por igual no te dejan que pensar tanto, vos te fijas, decís, bueno, tal vez si me gusta la voy a hacer y hay una que se llama limpieza y orden y otra que se llama cuidado de niños pequeños estas dos especialidades están hechas para una rama que es de niñas desde 12 hasta 13 años de 12 a 13 años, antes estaba bien visto y muy bien visto que tendrían la cama y que aprendieran a cuidar un bebé pero bueno, bueno, ya las guías no solamente es doble a lo entero, pero la resumida cuestión las guías es algo como los escau, pero paralelo, como que tomo otro camino entonces, bueno, una cuestión, yo voy ahí y este año pasé de rama, es decir, que nos dividen con sectores de edades entonces pasé de ser la más grande en un sector hacia la más chiquita en otro sector ser la más chiquita siempre implica que, o sea, que no tengas tantas responsabilidades tipo que usted persigue diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro venga, pero por la un motivo este año, no nos están persiguiendo con tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro cosa que tendría que estar pasando, entonces es como que digamos que mi cerebro estaría esperando de alguien que me dijera que tengo que hacer entonces como nadie me estaría diciendo, soy, tienes que hacer la tarea, como que mi cerebro estaría entrando en colapso porque eso es como la parte más importante de la rutina y es como saber que tienes una, porque, no sé, quizás es como una cuestión que ustedes no me estarían entendiendo porque todos pensamos diferente, pero para mí es muy importante en este momento que alguien me diga, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y nadie me lo estaría diciendo, entonces como que mi rutina está haciendo bueno, bueno, ya les dejo la cual estar con mis historias eh, tengo este sonido y les quería mostrar porque yo no tenía ocasión para mostrárselos entonces, bueno, es este acá, es como un chavito, todo súper lindo y les voy a poner en mis llaves, pero tengo muchas cosas en mis llaves, tipo, miren miren, acá están mis llaves entonces, tengo este, que es un parche, y miren, como lo mismo, un pin, disculpen, no se le hice a las guías y después tengo este, que es como un poquito súper lindo, que me vino como una cosita de llave, sorpresa de Disney y como me salió bien caro, pues lo puse en él y esta, que me compré en Universal bueno, decía Zoe, y es súper difícil en Argentina encontrar cualquier cosa con el nombre Zoe pero ahora, claramente que no me quería imaginar, es difícil que debes encontrar algo con el nombre eh, eléctrica, pero bueno, eléctra, perdón pero bueno, Zoe, de por sí ya es muy difícil entonces, encontrar cosas con este nombre para que es como de buena suerte, entonces nada, lo compro y bueno, ya está súper grande en mi llave y puedes ponerme también en estos rasgos, demasiado para eso es que me combinan, o sea, es un tipo muy artesanal colorido y estos ya no tienen todo momento en los papacos no tienen todo momento en los papacos por así decirlo, pero si tiene como en otras partes ay, me está lleno, ay, odio, odio a mi pelo, alguien que me lo quiera cambiar es que está demasiado feo tipo, así como que me causa de estrés, o sea, me, me ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es así? me lo voy a meter así a lo viejita mi abuela saca el pelo así para que se vea más lícito a ver, esto está como en el espejo listo aquí está y ahora, eh, bueno, y un último sónico para que ya se puedan ir a dormir súper bien son unas brillanteras no estoy segura si en todos los países sean muy normal pero acá cuando es muy chiquito no te compras este tipo de purpurina porque es muy como fácil que te la inales entonces en el jardín y en la primaria, que sean los primeros que me gustan en primaria la prohibieron porque en cuestión del jardín, eh, tenía un chupete se va a ponerse el chupete sin querer salir, va a poner el glitter, el brillo, lo va a meter en la boca y se murió ahogado o no sé, no estoy segura si se murió, creo que sí, pero aunque sea, sé que ya va a estar internado como era parte de... tipo de... más prójila de muerte, no sé como llamarlo pero no te vas a tapar la nariz con la nariz o sea, no te vas a tapar la nariz estos son muy brillantes, pero son fruos entonces no, son fruos también son fruos también son super baratos se compras en la popularidad estos tan grandes fueron tan baratos porque bueno, son fruos lo que les quiero decir es que la cámara, bueno, la luz que yo tengo frente mi luz blanca la luz blanca captada la cámara se ve como se me clavora super brillante super grasosa que no es así es más, hoy es de los días en los que tengo la piel más... mate que no es así que no es así así y si te gustó este sonido pronto lo voy a hacer en un video de duerme sí o sí y voy a estar incluido en esto así que ángelos